Quiero comer helado, no, primero termina la comida Ey, bájate de la silla o te vas a enterar Deja ese helado donde estaba Hablo en serio Si te metes el helado en la boca, vamos a tener serios problemas, jovencito Te odio, te odio, quiero a mi mamá Pues solo me tienes a mi